Felicitaciones con Aima por el triunfo. Ante regatas que no es un equipo fácil, se les complicó al último. ¿Qué pasó en ese set? Yo creo que nos confiamos un poco por lo que íbamos con ciertos puntos de diferencia, pero supimos sacar el partido adelante y ganar un 3-0. ¿Qué les pudo decir a París en esos tiempos técnicos que eran de puro nervio? Por ejemplo, a mí me decía que me ría porque parecía una muerta y negra triste ni en velorio, algo así me dijo. ¿Cuáles son las expectativas de Alianza Lima para ti? ¿Tú que eres joven? Obviamente que sacar este campeonato adelante, salir campeonas y por mi parte seguir entrenando para ser convocado a una selección. ¿La final es un sueño para Alianza? Eso sí, para todo equipo y para todas las jugadoras es un sueño estar en una final. ¿Qué decirle al hincha de Blanca Azul? Que no se olvide de venir al Coliseo Manuel Bonilla y que nos siga apoyando. Muchas gracias.